Comienza la tercera edición del Campeonato de Fútbol Sala Mundialito Paz y Unidad. En este torneo de carácter popular se enfrentarán equipos de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, Perú, Mali y Senegal residentes en nuestra ciudad. El objetivo del evento, organizado por la Asociación de Bolivianos de Cáceres, con la colaboración de la Concejalía del Deporte y Educación del Ayuntamiento y el apoyo de la Diputación Provincial es apoyar y fortalecer la integración de los pueblos en la ciudad de Cáceres a través de estas actividades lúdico-deportivas. Esta tercera edición de Mundialitos Paz y Unidad se celebrará del 12 de septiembre al 12 de octubre, todos los fines de semana en los pabellones polideportivos municipales de Aldea Moret, El Vivero y Juan Serrano Macayo. Además, este año contará también con la participación de equipos femeninos. Desde el Ayuntamiento de Cáceres se ha mostrado su satisfacción por la celebración de este torneo en la ciudad y se ha destacado la importancia de iniciativas que consolidan el espíritu de solidaridad y acercamiento entre culturas y países, lo que supone un ejemplo de una ciudad abierta y plural.